Peregrino de tus calles son de un arpa nocturnal Tus latidos en mi sangre se hacen nota musical Tiene algo de mi madre tu perfil tradicional Donde sueños y avatadas impregnaron su verdad La asunción del Paraguay Ciudad mía Con América es per nacer Con América que nacer Tras la noche Colombia Una de mis ideales Novia de mi soledad En ti hoy La vida arde con un ímpetu auroral Nuestro tiempo desafiante Nueva imagen ya te da Lidia con tus asados El neón artificial Asunción del Paraguay Ciudad mía Con América es per nacer Con América que nacer Tras la noche Teo herramienta Música Ya Música Gracias por ver el video.